Hola, ¿cómo están todos? Espero estén extremadamente bien. Bueno, en el día vamos a hacer un reto. El reto, pues, es básicamente, como dice el título, no lo voy a decir, simplemente es con dulces, que, pues, mi prima compró en... ¿qué compraste? En Orlando. En Orlando, y son de los que saben de todo, vamos a mirar, pues, cuál dulce saldrá y, pues, ahí tenemos. ¿Ahora? También soy yo con eso, porque se va a hacer por sí las moscas. Uno, dos, tres. No, mira, o sea, ¿no? Sabe a jabón. A jabón, sí. A veces es feo. ¿Es el mismo, Sara? No, es el mismo. Ah, no, es más esto. El mío es un rojo... Ay, ya me dio miedo. Y el de ella es como un rojo... Más sangriento, no sé cómo se le puede decir. Bueno. ¿Cómo? Sabe a cereza. Bueno, a mí me ojo. A mí me sabe a cereza. El mío me sabe a cereza. No, 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 no. ¿Qué asco? Ay, Marica, qué asco. Cereza, se sabe a cereza. No sé qué es todo esto. ¿Qué era? No sé, está como a... Como a... Como a cebolla. ¿Qué asco? Ya miramos y era lumbria. Yo también. A mí me salió uno, Clarita. Ay, Dios mío. No sé, sabe no lo tiene sabor. Sabe a... No sé qué era eso, pero a mí no me supo rico. O sea, al principio sabe como a... A rico, pero al final sabe como a pasta. No sé qué es eso. ¿Qué es eso? No, Marica, va a estar menos y no puede ser... Eso es una fruta, ¿sabes? Usted era. Pero no me supo. No me supo rico, la verdad. No sé, está con eso. Horrible. Sí, está asqueroso, Marica. Sandía. Ella era sandía, pero no me gustó. Sandía, pero no me gustó. Por supuesto, porque me gustó la sandía, quizás. Pero al final es... Echaba otra cosa, la verdad. No estaba rico. Ay, me supo comando. ¿Qué coges? Ay, me supo a grasas y no sé qué desgrasas. Mentiras, como a brinda. Me supo a manzana. Ay, ya. Qué asco, ¿sabes? Ay, me supo a mi mierda. Qué asco. Bueno, me supo a mi mierda. Sabía, jamón, ¿fa? Literal. Bueno, de rosado. Rosado, niña. Bueno, de tres. Cuarto, era mi asco. Ah, está de todo. Muy dulce, pero... Es fresa. Fresa. Bien. Delicioso. Cuoco de gracioso. Gris. Es fresa. Uy, no. Te siento lo que voy a dar. A ver, la pimienta, huevón. A ver, la pimienta, huevón. Qué asco. No, aquí no me paño. Uy, no, Juan. Es pimienta. No, paño fuerte. Ay, sí, you. Uy, qué asco. Uy, no. Uy, no, quite. Con rosado con pepita, no. No, este sí es muy interesante. No, es lo mismo, es confuso. No, es complicado. Es un rosado, pero no sé. Bueno. Es lo mismo rosado. No sé. Delicioso. Sabe a chicle. Ay, no. No, 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 no. A mí me supo chicle. Y no te sabía mierda. No, 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 no. No, no, no. Se escurren de la mierda. Uy, no. Uy, no, marica. Sabe a tierra, marica. No, el mío no sabe a tierra. Ah, me volvió a salir lombri. Tierra. No, a ver, le da con una amarilla, ¿sabes? Bueno, yo este. ¿Cuál? Ese. Y yo este. Este es más amarillo y el de esa es un claro amarillo. No, venga. Ya presiento los pedos, la verdad. No, 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 no. Ay, no, ojalá. Mmm. Banana. ¿Sabe a la banana? Pues según. Según a mi boca sabe a la banana. No. No sé. Es que como tengo el sabor mezclado. Qué bien. Banana, ya. Banana podrido o algo así. Como mancha todo. ¿Cómo es? Ay, qué asco. Ay, qué asco. Ay, qué asco. Ay, parece que va a morir. Esa vaina me supa a todo menos a rico, mágica. ¿Qué más? ¿Cómo? A todo menos a rico. Ese era vómito. ¿Sí? Ponlo ahí. Digo, ponlo ahí, déjame. Sí. Uy, no. No se le despañe a nadie. No, yo tampoco. ¡Horri! De entrada te digo que ya la muerde un poquito y eso ya no es nada agradable. O no, o sea... ¡Ay, no sé lo que te pasa! ¡Qué asco! No, yo no lo hago, Marita. ¡Qué asco! Yo lo muerde un poquito y yo sé que soy eso. ¡Ay, Marita! ¡No, olvídate, Marita, que me voy a comer! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No se arrapasó. Perdí. Mis respetos. ¿Qué es eso? Sabe... ¡Vómito! No, no, huevo podrido. Huevo podrido. ¡Qué asco, Marita! No, es tierra, parce. No. No es mía, no sé qué era. ¿No lo sabes? No, no lo sé. Y sale así que suave. Así me vomito. ¿Qué asco? ¿Será... ¿Qué asco? ¿Qué asco? No sé, pero... ¿La verdad? Sí. Desagradable. ¿Qué asco? ¿Será debido? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¡Ay, no! Y no sabe salchicha podrida, mani Es que miren, díganme en si no son Te parece, miren, así como miles de amarillos Dígame, no, no sé cuál es todo No, mi respeto, será así Es que uno lo muerde y sale la olor así a huevo, pero mal Voy a coger una a ciegas Ahora lo vamos a hacer a ciegas, vamos a hacerlo con los ojos cerrados Y ya Ok Empieza Un parque Un parque de agua Quizás tú, yo no, yo sí, nada, no, tú no muerías No sé cuál cogí No sé, algo me dice No, pero Ah Mira, ¿cómo quieres ser? Relaxen ¿Esta? A ver No sé cuál sea Que sea lo que Dios quiera Venga, cancénme a mami Ya Tome Dios mío Bueno No, no, no ¿Mmm? Tiring No es delirio No sé qué se hace Bueno No, no No, sin parar No es delirio No piensa 1 No es delirio ¿ identified cuál es tu pan en la población deal? No, no No, no, no No, no No, no No me No es delirio Are you pero si usted lo va a hacer, o sea, le recomiendo que se prepare para lo que venga porque si no asco Listo, pues bueno, espero les haya gustado bastante el video, si os hayan reído un poco y bien, pues no somos tan chauceras para vomitar, pues tampoco porque Sara si vomito muy muy fuerte pero bueno, espero que les haya gustado bastante, fue un mini video, espero que les haya gustado bastante y nada, pues suscríbanse, chao, 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 chao Chau Chau